observadme bien, soy divina cocú, quienes soy si que queréis bueno, hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal para los que no me conozcáis, yo soy Yumi y bueno, hoy os traigo otro tutorial de cosplay tal y como prometí porque muchos me lo habéis pedido en Twitter bueno, hice una encuesta y salió que sí la gente que vota que no a estas cosas debe ser una margada o algo en fin, hoy os traigo un tutorial muy sencillo de cómo instalar LEDs en algunos de vuestros props para cosplay la verdad es que es algo bastante sencillo ya veis, hasta yo puedo hacerlo que, en fin, soy yo, sabéis yo y bueno, es una forma bastante sencilla la verdad es que al final a mí me quedó así porque le hice una instalación así un poco precaria porque mi nivel de electricista no es tan elevado como el de otra gente estaba encendido tened cuidado con las baterías en fin aquí está el interruptor para encender, así está encendido y apagar, así está apagado si está al revés, es que soy un desastre colocando estas cosas aquí le puse su pila de 3 voltios y los LEDs respectivamente son de 3 voltios como son dos he tenido que colocarlos en paralelo en vez de en serie porque si los colocara en serie pues tendría la mitad de potencia y consumen más rápida la pila aparte y en este caso aquí la corona simplemente fue un LED que coloqué también de 3 voltios así se enciende o sea no sé si podéis verlo así se enciende y así se apaga y aquí le metí su pila así cuando me lo pongo en la cabeza pues tampoco es que me moleste mucho porque tampoco es que me toque pero cuando llevo la peluca sí que sí que queda bastante enganchada la zona aquí pero es fácil tengo fácil acceso para encender y apagar cuando yo quiera bueno pues nada os dejo con el tutorial espero que os guste y bueno nos vemos al final bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño croquis de cómo vamos a hacer este pequeño circuito no sé si os acordáis aquí va la pila ¿no? el positivo y el negativo el interruptor que da igual en qué lado lo pongáis ¿y dónde ponemos ahora dos bombillas? porque es lo importante bien pues vamos a ponerlas en paralelo sí en paralelo vale en serie no en paralelo ¿y por qué hacemos esto? bien porque así conseguimos toda la potencia que necesitamos para que funcionen nuestros LEDs si lo pusiéramos en serie entonces conseguiríamos la mitad de potencia y eso no lo queremos ¿vale? no no lo pongáis en serie siempre en paralelo ¿esto qué quiere decir? lado positivo con positivo y el negativo con el negativo ¿vale? carita triste bien y estos son los LEDs que vamos a necesitar recordad el lado más largo es el positivo y el más corto es el negativo esto es muy importante ¿vale? dos LEDs de 3 voltios una pila de 3 voltios un sujetapilas y un interruptor y bueno aquí tenemos esto es un invento que me he hecho yo para poder soldar con mayor facilidad y ahí está nuestro cable conectado al lado positivo y eso es estaño y este es un soldador hay gente que lo suelda bien con silicona caliente ¿qué pasa? yo no hago eso no me gusta se puede soldar la soldadura etc con esto os queda mejor asegurado bueno aquí estoy soldando el lado negativo por cierto tener cuidado con el soldador os lo digo como propia experiencia que yo me he quemado y eso duele muchísimo ¿vale? muchísimo sobre todo en las manos nunca os queméis una mano no preguntéis como lo hice está bien ahora limpio un poco el soldador y repaso un poco la soldadura porque a mí me gusta bueno ahora creo que estoy soldando el otro led como veis he conectado más cable porque no me o sea no me llegaba el largo del cable para dentro de la máscara así que podéis empalmar un poco de cable y va perfectamente ¿vale? y nada tener cuidado porque a mí aquí se me estaba terminando el estaño y soy un poco estúpida bien ahora estoy soldando el otro lado es que a mí me gusta mucho soldar con estaño lo que pasa es que soy un poco así torpe y me suelo quemar mucho si veis que está hecho un asco y tenéis más idea que yo es que es normal yo soy nueva haciendo estas cosas ¿vale? aquí estoy soldando el portapilas o como se llame esta cosa que sirve para poner la pila encima y suelo claro está el lado negativo al negativo y el positivo al positivo ¿eh? no os equivoquéis en esto porque porque en fin es una frustración equivocarse así es como hago el empalme simplemente enrosco el el cobre de dentro del cable alrededor del del polo y y sueldo sin más que habladoras tú y ahora comprobamos que todo funcione correctamente y no nos hemos equivocado vale y funciona así ahora es la hora de soldar el interruptor y esto se suelda ¿cómo? se suelda en una esquina da igual la que sea y en el centro nunca en las dos esquinas ¿vale? siempre en una esquina y en el centro bueno no sé a lo mejor hay otro tipo de interruptores que sí pero en este caso no y como veis todo funciona correctamente ahora es cuando lo instalamos y esta es la instalación que hice solo cabe un poco en en el forex que es el material base de la máscara y como veis funciona perfectamente al encender y apagar el interruptor ay que guay está mola un montón chicos de verdad y ahí está nuestra máscara terminada por fin bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado seguirme en mis redes sociales si queréis ver procesos de cosplay y esas cosas que es lo que suelo subir en mi página de facebook que también os dejaré el link abajo de todas mis redes sociales y espero que os guste nada más que os haya parecido sencillo y ponerlo en práctica porque les da un acabado muy chulo en fin chicos nos vemos bye bye mantané yay 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 ¡Gracias!